En el video anterior trasladamos en un campo vectorial un sensor adecuado al mismo, es decir, algo que reacciona por efecto del campo. Partiendo de un punto, volvemos a él luego de recorrer una trayectoria cualquiera. El trabajo neto realizado, es decir, el entregado o menos recibido, puede ser un valor positivo, negativo o nulo. Esto lo expresamos mediante una integral evaluada a lo largo de dicha trayectoria, denominada circulación del campo vectorial. Centrando nuestra atención en un punto particular del campo, en el ejemplo dado colocamos una ruedita exploradora orientándola hasta lograr la máxima velocidad de giro. Entonces, dependiendo del campo y del punto elegido, podrás girar en uno u otro sentido o permanecer en reposo. Para comprender esta relación, vamos a achicar la curva hasta rodear al punto donde queremos estudiar el campo. Por simplicidad, vamos a comenzar considerando una curva sobre un plano paralelo al campo y que vamos a elegir Z igual a constante. Calculamos la circulación sumando el producto escalar entre cada componente del campo paralelo al tramo por su longitud, evaluando la componente del campo en el entorno del punto. Agrupando los términos, multiplicamos y dividimos por delta X o delta Y según corresponda. Como nos interesa la circulación alrededor del punto, tenemos que considerar delta X y delta Y tan pequeños como sea posible. En el límite, para delta X y delta Y tendiendo a cero, obtenemos una expresión en derivadas parciales. Parciales porque derivamos respecto a solo una de las componentes del campo. Para una orientación cualquiera en el espacio, tanto de la curva como del campo, procedemos de manera similar, dividiendo cada lado en tramos paralelos a los ejes coordenados y multiplicando por la correspondiente componente del campo. Por tratarse de escalares, podemos sumar, agrupar y trabajar de manera similar a la realizada anteriormente. Así llegamos a la expresión de la circulación a lo largo de esta curva elemental, que es un valor escalar, y puede obtenerse haciendo el producto escalar entre dos vectores. Por tratarse de una superficie abierta, se la relaciona con el sentido de circulación mediante la regla de la mano derecha. El término que, multiplicado escalarmente por el elemento de superficie, permite llegar al resultado obtenido para la circulación, puede obtenerse haciendo el producto vectorial entre el operador vectorial nabla y el campo, siendo nabla la derivada respecto de x en la dirección x, la derivada respecto de y en la dirección y, y la derivada respecto de z en la dirección del eje z. Este producto vectorial es un vector que recibe el nombre de rotor del campo. Como eléctrico, para el caso que estamos considerando. Como la circulación a lo largo de una celda elemental es el rotor del campo escalar diferencial S, el rotor resulta ser, en valor, igual a la circulación alrededor del punto, por unidad de área abarcada, cuando la superficie encerrada tiende al punto, y es el equivalente a la ruedita exploradora utilizada inicialmente. En el siguiente video, extendemos este resultado a una curva C cualquiera.